Identificación de factores de riesgo Los factores de riesgo son aquellas características o elementos que pueden afectar tu salud o causar una lesión. En tu organización, es muy importante que detectes estos factores. Por ejemplo, resbalarse de una escalera, caerse de un nivel superior o tropezarse con algún objeto que obstruya el paso. Identifica los factores en tu entorno con la ayuda de algún método para realizar análisis de riesgos, como el método ¿Qué ocurriría si…? o ¿What if…? o una lista de comprobación o checklist. Este método se utiliza en casos sencillos donde se formulan preguntas que analizan los posibles riesgos en la organización, llevándolos a un plan de acción. Para realizarlo, haz lo siguiente. Elabora una lista de preguntas donde identifiques los posibles casos que representen un riesgo para la seguridad del colaborador. Comienza las preguntas con la frase ¿Qué ocurriría si…? Algunas opciones son ¿Qué ocurriría si el reactor principal se sobrecalienta? ¿Qué ocurriría si falla el sistema de enfriamiento de emergencia del reactor? ¿Qué ocurriría si hay una fuga de gas? ¿Qué ocurriría si se rompe una tubería de vapor? Busca darles respuesta para detectar todos los posibles riesgos y sus soluciones. Esta lista te permite analizar casos aislados y sencillos dentro de tu empresa para determinar cuáles son aquellos factores que representan un riesgo laboral para tus colaboradores. La lista de comprobación te permite verificar los riesgos que pueden ocurrir en tu organización basándose en la evaluación del cumplimiento de normas y estándares. En caso de que tu empresa cuente con alguna lista de comprobación, realiza inspecciones periódicas para evaluar los riesgos que pueden surgir. De lo contrario, investiga qué métodos utilizan para cuantificar el riesgo dentro de tu organización y propón realizar listas de comprobación para aumentar la seguridad de todos tus colaboradores. Detectar los riesgos en tu entorno es un elemento fundamental para poder prevenir accidentes. Si estos no se conocen, difícilmente podrás mitigarlos. Gracias. Gracias por ver el video.